¡Trip! Hola, Sam. ¿Quieres ver algo loco? El dueño está vuelto loco. Te dije que no habías visto nada igual. Los lugareños han reportado varios avistamientos de una criatura no identificada. Estamos buscando algo extraño, algo peligroso. ¿Y tú qué? Está pasando algo raro, ni siquiera sé cómo explicarlo. Asómate, le gusta esconderse en mi auto. Esta cosa es increíble y es lista. Y hace de motor de mi auto. ¿O no, Grinch? Le pusiste Grinch. ¿Crees poder seguirme el paso? ¡Exacto! ¿Viste eso? Presumido. ¿No te interesa saber de dónde vino? Te voy a llevar a casa y lejos de los que te buscan. También te quiero. ¡Trip, cuidado! ¿Y si vuelves a conducir tú? ¡Suéltalo! Yo veo mejor que tú. ¡Oye, vuelve a esconderte! Le toqué el ojo. Trip, estos hombres quieren hablar contigo. No voy a ir con ustedes. ¡Claro que sí! ¡El monstruo está en el auto! ¿Viste eso? ¿Estoy despierta? ¡Claro que sí! Soy científico, quiero ayudarlos. Son una familia. ¿Qué necesitas? Camionetas. Espero que aprendieras algo viéndome. Hace una semana andabas en bicicleta. Doy, espero que llevaran puesto el cinturón. ¡Hasta el fondo! Bueno, Creech, vamos a darte de comer. Me gusta tu auto. Gracias. Chau. 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 Chau.